Esta historia que le voy a platicar, en verdad parece como de cualquier vecindad del país que usted quiera. Nada más que quien está en medio de esta disputa es nada más y nada menos que Robbie Williams y Jimmy Page, como usted sabe, el legendario guitarrista de Led Zeppelin. Esto empezó en el año 2013, hace un lustro ya, ¿no? 2013, imagínate tú Paco, que estás en el lujoso barrio de Holland Park en Londres. Tienes una casita, ¿no? ¿Cuántos millones de dólares te gusta que cueste una casita? Pues yo creo que de libras esterlinas debe estar. Ándale, libras esterlinas. A partir de tres. Sí, de tres para arriba. Sí, una cosita modesta además. Bueno, el inicio de esta disputa que les estoy platicando es que Robbie Williams compra una casita del fallecido director de cine Michael Gwiner. Entonces, cuando compra su casita dice, ah, pues aquí me gusta esta parte para hacer un gimnasio y una alberca subterránea, ¿no? ¿Cuál era el problema? Que el vecino tenía una mansión y el dueño pues era Robert Plant. Bueno, es Robert Plant, ¿no? Entonces, Robert Plant vive en esa casa desde 1972. Entonces, imagínate cómo le cayó que el nuevo vecino que es Robbie Williams quisiera construirle exactamente al lado, ¿no? Con lindancia, un gimnasio y una alberca subterránea. No sabes el pleito que traen casados estos dos señores. Y además con dos estilos musicales muy distintos, ¿no? Sí, no, claro. Debe decir, este fresongo que tengo de ese y el otro de ese. No, no, no. Ya digo, el otro, lo de esto. Jimmy Page es el maestro, papá de rock and roll, sin duda, ¿no? Y pues Robbie Williams, primero en sus inicios con Taitat y ahora como solista, pues es un príncipe del pop, por así decirlo. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esta pelea? Es que en verdad en Londres y en Inglaterra está durísimo el chisme. Bueno, los planes para el gimnasio y para la piscina de Robbie Williams fueron clasificados como grado dos y digamos que recibieron luz verde por parte del ayuntamiento de Kensington para poder hacerla, ¿no? Él decía, es mi casa, pues yo en mi casa puedo hacer lo que quiera con los permisos que se necesitan. Robert Plant fue al consejo de Kensington, expuso que su mansión estaba valuada en millones de libras esterlinas, que vivía ahí desde principios de 1972, que fue diseñada por William Burgess, que es uno de los más grandes arquitectos del siglo XIX. Entonces, le dijeron, señor, a ver, vamos a hacer esto. Ok, Robbie Williams, danos una lana que quede ahí como aval. Si tu casa llega a sufrir algunos estragos, de aquí tomamos el dinero. Bueno, no paro ahí, o sea, te estoy diciendo que son cinco años de pleitos. Lo último que fue ya así como para que le hicieran caso a Robert Plant, les decía, es que ahí al lado de donde están construyendo, yo tengo memorabilia que es invaluable. Memorabilia, obviamente, de Led Zeppelin, ¿no? De todo lo que significa el grupo. Mi propiedad es una mansión de renacimiento gótico. O sea, cuídenla, respétenla. Hace como medio año esto se salió de control. Robbie Williams le dijo que era un viejo loco. Después se tuvo que disculpar. ¿Qué es decir? Pero entonces digamos que el pleito al momento lo está ganando Robbie Williams. Y lo van a dejar construir. Ya dio la fianza, ¿no? Por si la casa, la mansión esta de Jimmy Page, perdón, tiene algún daño, pues de ahí se lo van a cobrar. Seguramente va a seguir dando de qué hablar. Y vamos a ver qué es lo que sucede.